Oye Ramón, cantate una cumbia bien chino Rufo, sabor sonriero y ramón rojo, sonido la changa Changa, 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 changa DJ Adrián Díaz Rufo, agua con cero, disfrutó la cumbia, la cumbia son perfectas Después de dos años sin verte, tierra mía Al fin yo regreso a tu suelo a visitar Después de dos años sin verte, tierra mía Al fin yo regreso a tu suelo a visitar La fiesta de Santa Lucía, la que no tiene rival La que se puede gozar por la noche y por el día La que se puede gozar por la noche y por el día Bailamos Changa, ¿sonido qué? Changa Bien, así Por muy lejos que me encuentre de mi tierra No dejo de recordar a Santa Lucía No dejo de recordar a Santa Lucía Por muy lejos que me encuentre de mi tierra No dejo de recordar a Santa Lucía Patrona de la tierra mía La que olvidó cuando muera Vaya hasta que me consuela Que es la buena madre mía Vaya hasta que me consuela Que es la buena madre mía Ramón Rojo, la Changa Changa Jay Adrián Díaz Música Ay, no más amor Sonido, la Changa La Changa La Changa Por eso el 13 de diciembre voy al Guamo Solo por visitar a Santa Lucía Por eso el 13 de diciembre voy al Guamo Solo por visitar a Santa Lucía Patrona de la tierra mía La que olvidó cuando muera Vaya hasta que me consuela Que es la buena madre mía Vaya hasta que me consuela Que es la buena madre mía Jay Adrián Díaz Música La Changa La Changa Gracias por ver el video.